Cuando mi papá se puso mal, estuve por acá, dejé mi departamento de Los Olivos y me vine a vivir por acá. Ahora, ¿no has querido volver a entrar todavía al departamento? No, no. ¿Eso quién lo van a sentir? Me siento bien. ¿Pero tiene que verlo alguien? ¿Nos hermanos? No, sí, ahí está, claro, está ahí, o sea, ahí está mi hermano menor que vive ahí, ¿no? Pero yo no me siento bien para ingresar al departamento. ¿Por recuerdos? Sí, así es. La hija de Susy aún recuerda los momentos previos a la partida del gran Polo Campos. Es muy difícil, de verdad, me afectaron mucho hasta ahora, hasta ahora me afectan. Hay mucha gente que lo quiere y lo sigue recordando. Yo le agradezco a todo por el cariño, de verdad, pero trato de estar tranquila por mis hijos. Le estoy dando el altar a mi segundo bebé y eso le afecta a él, tengo que estar tranquila. Yo le agradezco, mi esposo está ahí, mi mamá está ahí, presente conmigo, de verdad, yo los quiero un montón. Labanapara. Grazie. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. ¡Ahhh!